Vamos a ver, esto se llama Esto se llama el día, el día que puedas Y es el persistente Ahora me voy, me lo repito Estoy recorriendo las cosas precisas Para irme a un hotel Y botas, bateras, Levi's y camisas Y un par de pijamas para no volver Ahora me voy No me lo repitan También me he cansado de tantas mentiras Y en esta bolsa me cabe la vida Y en la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que un día pudiera olvidar El libro de besos que yo te veía Las cosas que un día pudiera extrañar El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes Las iras al aire Que duelen sin rumbo Que no vuelvan más Nunca más Se llama el día que puedas Se llama el día que puedas Y es el grupo persistente El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que un día pudiera olvidar Libro de besos que yo te veía Libro de besos que yo te veía Las cosas que un día pudiera extrañar Un día que puedas arrastrarme, las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las vidas al aire, que vuelen sin rumbo y no vuelvan más, nunca más Un día que puedas arrastrarme, las cosas comunes, las vidas al aire, que vuelven sin rumbo